Bueno, voy a saludar a Enzo Fernández, el futbolista, el muy buen futbolista de Defensa y Justicia. Enzo, querido, ¿cómo te va? Hola, Marce, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui? Todo muy bien, un gusto que nos atienda. Bueno, contame un poquitito, acaba de salir lo de la Recopa, ¿viste? Sí, sí, bueno, no estoy sobrado porque recién terminé de comer y ya estoy volviendo acá. Me imaginé, pero bueno, ya salió lo de la fecha de la Recopa, ¿cómo es entonces, Salita? Sí, se jugará el 14 de abril, la Recopa entre Palmeiras y Defensa y Justicia, en Brasilia. Y el árbitro será Leodán González, todavía no está confirmado el horario. ¿Cómo lo ves esa final? Bueno, linda, un desafío grande para el grupo y para la gente, ojalá podamos traer la serie acá. ¿Pero están en un punto alto del equipo? Sí, 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 bueno, el equipo está rindiendo bien, vamos partido tras partido, dándolo mejor, entrenando cada semana como se ve, y bueno, por suerte, gracias a ver, no está yendo bien. No, y además con un rendimiento tuyo, particular, es hecho que juega bien Enzo, ¿eh? Sí, juega bien, juega bien en la mitad de la cancha, de la dinámica. No tiene una posición fija, digamos, de estar un número 5 fijo ahí. Lo que veo que se puede, le da la libertad como para ponerse por todos los sectores de la cancha y el medio campo, ¿no? Y le aporta mucho. Y vos sabés, Enzo, que lo que noto, que esto te dio, además, mucho, mucho de confianza, esta salida de River te dio confianza, te dio mostrar todo lo que insinuabas y que uno mostraba y que vos entendías que podía dar en River. Sí, bueno, acá, mi cuenta, por suerte, la confianza me la da el equipo, mis compañeros, el técnico, pero ahora bien de nuevo. Sí, yo necesitaba sumar minutos, tener rodaje con chicos de primera que en River no tenía lugar porque había muchos jugadores buenos y, bueno, no tuve la oportunidad. Fue un ratito allá en Quito, 15 minutos y, nada, bueno, esos 15 minutos no pude mostrar mucho, pero, bueno, por suerte salió la oportunidad de venir acá a Defensa a mostrarme, a dar lo mejor de mí. Y, bueno, por suerte, está todo yendo bien lo que uno quiere. Categoría 2001, apenas 20 años. Cuando sonó la semana pasada que te quieren para volver a River, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Te generó orgullo? Decías, estoy por el buen camino. Bueno, sí, un poco de orgullo porque eso quiere decir que estoy haciendo las cosas bien, pero, bueno, yo ahora me debo a Defensa. Después lo que pasará en junio, arreglarán de los clubes, llevo mi cabeza calcada y, bueno, ahora tenemos el clásico en Finde, que no voy a poder jugar, pero sí voy a poder jugar a la Recopa, así que estoy contento. Hola, Enzo, ¿cómo estás? ¿Qué crees que le podés aportar a este River, teniendo en cuenta cómo juega el equipo de Gallardo? Bueno, aportar mi ganito de arena, bueno, dándolo mejor, positivo, confianza con mi compañero, ser un compañero más. La verdad que puedo, sí, puedo aportar el servicio de arena, tanto adentro del usuario como afuera también. Siempre ser un buen compañero es lo más importante, después, adentro de la cancha, que le da la confianza a todo el equipo y, bueno. Yo me quedo una charla que me hablaste mucho de Enzo Pérez, ¿podés ser? Sí, sí, bueno, un gran jugador, uno de mis ídolos, así que, Enzo es un gran jugador. Después de la charla de esa que di acá, me habló, así que quedamos buena onda. Es verdad, ¿el Enzo es por qué? ¿Por Francescoli de tu viejo? Sí, sí, Enzo es por Francescoli, mi viejo es fanático de Riverio, fanático de Enzo también, me puso por él. ¡Qué bárbaro! Vos sabés que, bueno, Enzo Pérez que es fana de Francescoli, el papá de Enzo Fernández, fanático de Francescoli. Es un ídolo. Acá tenemos un compañero que es productor también, que es Enzo, particularmente por Enzo Francescoli también. O sea, imagínate lo que generaba, ¿eh? Enzo Fernández, este va para vos, porque es una mezcolanza de Enzo. Y bueno, acá somos tres, imagínate todo el mundo, todo el país, una locura. Sí, claro, es lo que marcaba, es vos, Checho, que fuiste contemporáneo de Francescoli. Es un gran jugador, un ídolo máximo, ¿no? La gente se reconoce muchísimo por la clase del jugador que fue, ¿no? Por lo que transmitía dentro del campo del jugador. Claro, y de bajo perfil, ¿eh? Bajo perfil también, ¿eh? Es lo que dijo Enzo Fernández recién, que para mí es muy importante, es lo que te entregaba también en el vestuario. O sea, más allá de lo que vos das futbolísticamente, es cómo te comportas como ser humano. ¿Qué le podés aportar? Todo eso se sabe. Todo eso se sabe, Marcelo. Viste quién te aporta dentro del vestuario, cómo te comportas en el vestuario, todo eso se sabe. Yo lo que hablaba recién con Enzo, para mí le puede aportar, que por ahí él no lo quiere decir, no sé, ¿viste? Y está bien lo que lo haga, porque él está con defensa. Pero le puede aportar, buen juego le puede aportar. Sí, buen pase interno. Un pase interno, buen juego le puede aportar a River de Gallardo, que es lo que necesita. Y la manera de jugar de Gallardo, por ahí, le viene bien, ¿no? Y además haber sumado experiencia, cantidad de partidos, 2001, con todo el bagaje de defensa y justicia, es como Martínez, como el chico Martínez en River. La experiencia de otro club es muy buena, es muy buena. Lo bueno, sabe que es que conoce el mundo River, ¿viste? Esa adaptación que vos necesitás y que hablamos siempre, por ahí Enzo ya la tiene. Tiene, digamos, dentro del club de cómo se vive y lo que pretende el hincha, ¿viste? Es una ventaja. Vos cuando ves cómo, y esto tiene que ver con el televidente, en estos momentos olvidate de que sos un futbolista profesional. Cuando ves que todos se le defienden a River, ¿tiene que ver con todo lo que generó River en los rivales? Sí, yo creo, sí, sí, sí. Causa temor enfrentar a River hoy en día. Se atacan por todos lados. Claro, claro, claro. Es eso lo que genera para mí lo mismo. River ha ganado un respeto en el tiempo increíble. ¿A qué hora llegaste a River? A los cinco años. ¿Cinco? Por Dios, pará. ¿Y cómo fue llegar a los cinco años? Porque ni estabas enterado. ¿Te acordás del primer día? Sí, sí, obvio, me acuerdo del primer día. O sea, no sé. El primer día me lo acuerdo, fue lo más bien que me acuerdo. ¿Y cómo fue el primer día? A ver, contámelo. El primer día nosotros entrenábamos en Martel y en la Tate de Inmópolis ahora. Mirá, sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Tienes a Gabriel Rodríguez? Sí, claro, el coordinador de Gabriel Rodríguez. Era el coordinador de Gabriel. El técnico Pablo Sibeli y Luis Pereira. Sí, Luis Pereira. Luis Pereira, claro. ¿Pudo haber ido Argentino Junior? Seguro, sí, sí. Después fue así. Me acuerdo que era largo el pasillo. Era la entrada de Martel y hasta el fondo. Las canchas había como 500 metros. Qué loco que era así. Era chiquitito, íbamos casi todo de la mano, con los compañeros. Y de la mano del técnico, así que ese día no me lo había dado más. Ah, no había nada. Fui con el guardapuro del jardín, mi colectivo. ¿En serio? Qué bueno. Qué grande. ¿Hiciste Babi también, Enzo? Sí, sí, en Parque Chat. En Parque Chat, es claro. A Gabriel Rodríguez. A Gabriel Rodríguez. ¿Y quiénes juegas? ¿Juabas en el medio, en Babi? Sí, sí, juegaba en medio. En medio o abajo. O abajo, claro. Una cosa que me enseñó el Checho Batista, que lo tengo acá, me decía, siempre jugá de frente al arco. Porque para el delantero es complicado, me decías vos. ¿De frente? ¿De frente, de lateral para tener de frente en el Babi toda la cancha? Sí, toda la cancha, seguramente. Siempre está de frente. Es muy lindo. Es muy lindo. Y ahí aprenden los chicos. Ahí aprendes el fútbol, digamos. Porque son espacios reducidos. Y vos tenés que resolver rápido en esas situaciones, ¿no? Y le da mucho, al jugador le da mucho. Por eso es importante el Babi. Categoría 2001 en River, Simón, por ejemplo. No, 2002. 2002. Simón. ¿Y quién es 2001? 2001, Castro. Castro. Sí, Tomás Castro. Bien. ¿Y no hay muchos chicos más que hayan asomado o sí? Ah, el Beltrán. Luca Beltrán. Ah, el Luca Beltrán también. Muy bien. ¿Lo tenés al Checho vos, sí? Sí, sí, sí. Es jugador. Y pensá que este no nació, este no está ahora. Este no te vio levantar la copa, ¿eh? No, no, no. Este no te vio levantar la copa. Cuando te hablan de Maradona y de Messi, ¿qué decís? ¿Cómo los definís? Bueno, yo a Maradona no lo pude ver en mí, pero sí porvive una bestialidad. Y bueno, a Messi lo pude disfrutar más. Lo pude disfrutando todavía. La verdad que dos genios que son incomparables. ¿Tuviste pasado juveniles como para poderlo cruzar a Leo? No, no, no. Nunca, nunca. Nunca. Mirá vos. Mirá vos. O sea, que es una deuda pendiente poderlo tener a Messi. Cerca. Es uno de mis sueños. Ojalá, ojalá Juliano. Aunque sea cruzarlo. Aunque sea cruzarlo. Pedirle una foto, claro. En la selección. En la selección. Mirá cuando vayas a la selección y digas, pará Marcelo, no me rompa, que no quiero hacer una nota. Estoy con Messi acá en la habitación. Dale, dejame hacer así. ¿Eh? Mirá cuando pase eso. Esos sueños no hay que perderlos. Seguramente. Esos sueños que vos tenés que tener y no los podés perder nunca estas clases. Un gustazo, Enzo. Ojalá que se dé ese regreso a River, independientemente de los de Defensa y Justicia, que es muy bueno también, y que sea lo mejor para vos. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Un abrazo grande y saludos a todos por ahí. Está buena la camiseta de Defensa y Justicia, ¿eh? Bueno. Dale, dale. Y no mangas. Abrazo. Chao, chao. Enzo Fernández. El que todo el mundo dice que puede volver a River y que yo creo que va a volver. Puede dar. Y que juega en Defensa y le dio mucho, mucho a Defensa y Justicia. Que juega bien las técnicas que tiene. Se juega bien. Se juega bien dentro del campo de juego. Lo que, pues Marcelo, bueno, si te echan loco Marcelo, que ya lo debe conocer de antes, ¿no? Este, porque tiene su lugar, ¿no? Este, y es lo que necesita River. Este, porque tiene mucha movilidad en la mitad de la tarde. Y eso es bueno.